Hasta que, yo y a mi, consenso, eh, eh, boom Eras el sol en mi pentagrama hasta que A la sintética le quite la grama Usted no juega más nunca conmigo, dama Aunque el amor es una enfermedad que necesita cama Lo que te pasa a cazar de este punto, pelo Las partidas no se casan con melo Usted no quiere un hombre, usted quiere un rojo Y pa' que me manden, me manden a mi mai Que locura peleando por likes Si fueras mi amiga no hay pureza Manda y desconfianza, la relación no pesa Y pa' que me manden, me manden a mi mai Que locura peleando por likes Si fueras mi amiga no hay pureza Manda y desconfianza, la relación no Pero puliza, ¿qué esperas? Ah, 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 con esa fucky celadera En la discoteca no coreaba Bandolera que eso era pa' que no me conociera Un drama pa' que yo la viera Tranquila, fiera, si muevo a tu manera Perfecto fuera, cachos ya tuviera Y así me voy a kinder con mi hondía en la lonchera Escuche bien parcera, con defectos que me quieran Se estresa, como novia no me besa Amor de seguidores, venga ya, ya se confesa Un like dando vuelta en tu cabeza Dejándome a la espera de un amor que no regresa Y ahora vuelve y me llama Te hago falta y me ama Te mandaré un holograma Porque mi presencia no hace falta en tu cama Y pa' que me manden, me mandan mi mai Que locura peleando por likes Si fueras mi amiga no hay pureza Cuando hay desconfianza la relación no pesa Y pa' que me manden, me mandan mi mai Que locura peleando por likes Si fueras mi amiga no hay pureza Cuando hay desconfianza la relación no Vuelvo y repito, malditos celos Nuestra relación no es seria Si un like nos pone en duelo Si hay lágrimas de mentira Hay verdades de pañuelos De confianza me da la luna Y yo todo el cielo La cojo relajao Aunque muchos bochis han inventao Baby, no puedo estar conectao Por na' Y a muchas guiales tú has bloqueao Y no me digas que no la quiero Si siempre la tengo el primero Siempre reclaman cuando eres sincero Cambias de actitud o cambias soltero Y pa' que me manden, me mandan mi mai Que locura peleando por likes Si fueras mi amiga no hay pureza Cuando hay desconfianza la relación no pesa Y pa' que me manden, me mandan mi mai Que locura peleando por likes Si fueras mi amiga no hay pureza Cuando hay desconfianza la relación no pesa El UHP Y se lo ravita Uy, el combo de oro Panama Music La Shanti La Shanti Refugio musical Y Oye Mil La asociación de los hit Dicelo Oye Mil La lucha fue La máxima bandera Music Music Uy Yo clásico Uy Clásico Zagora Brokia A lo Internacional Internazional 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 Internazional